Música Soy jefe, reche el nombrado de la revolución Tengo un cuerpo de madera y las entrañas de un temblado El frío metal Bajan las cuchillas que tienen que bajar Llegan las cabezas que tienen que rodar Y ahora no te impide ruir Ya no correrán más vidas El mundo será mejor después de El sudor llena tu frente El blanco está tu mente Esperando el gol del final Doy golpes a mi lado, llenos de razón Vas a pagar al precio De tus actos pasados Y ahora es cuando te impades la jodida sensación De haber hecho algo mal Pero no hay perdón Y ahora no te impide ruir Ya no joderás más vidas El mundo será mejor después de El sudor llena tu frente El blanco está tu mente Esperando el gol del final El pueblo no debería temer a los gobernantes Los gobernantes deberían temer al pueblo Esperando el gol del final Esperando el gol del final Esperando el gol del final El corte final Esperando el corte final